El Dr. Norman González Hijo El Dr. Norman González Hijo El Dr. Norman González Hijo Ese es el principal mensaje de este editorial publicado en British Journal of Sports Medicine que advierte de la expansión de un mito que coloca la inactividad física como el principal causante de la epidemia de obesidad que vive el planeta dejando en un segundo plano la importancia de la alimentación. Los mensajes de salud pública sobre dieta y ejercicio y su relación con la diabetes tipo 2 y la obesidad han sido corrompidos por intereses particulares. Oigan esto bien, han sido corrompidos por intereses particulares. Destaca el texto firmado por A. Malorta del Frimley Park Hospital, Tinox del Departamento de Biología Humana de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica y es Fini de la Universidad de California. En concreto, los autores señalan, oigan esto bien, con el dedo la industria alimentaria a la que acusan de usar las mismas tácticas de antaño usaron los tabacaleros para ocultar los riesgos asociados al hábito de fumar. Oigan esto bien, esas mismas tácticas que usaron los de la industria del tabaco para poner a la gente a fumar lo están utilizando también la industria de los alimentos para poner a la gente a comer lo que les hace daño. Asociaron sus productos con el deporte sugiriendo que no hay problema en tomarlo siempre que hagas ejercicio. El problema, continúan, es que la ciencia no apoya ese mensaje ya que ha demostrado que las calorías procedentes de azúcar promueven el almacenamiento de grasa y el hambre y aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 independientemente del peso de la persona y sus niveles de actividad física. Sigue diciendo el artículo que hay evidencias de que una dieta pobre genera más enfermedades que una combinación de inactividad física, consumo de alcohol y tabaquismo. Subrayan los autores que recuerdan que no padecer sobrepeso no es sinónimo de salud. Un 40% de los individuos con un índice de masa corporal normal albergarán trastornos metabólicos típicamente asociados con la obesidad como la hipertensión por culpa de su dieta. Óigame, no es tanto la falta de ejercicio, es por culpa de la dieta. Sin embargo, lamentan a esa realidad apenas le prestan atención. Ni los científicos, oigan esto bien, oigan esto bien los científicos, oigan esto bien los doctores. Dice ahí que ni los científicos, ni los doctores, ni los medios de comunicación, ni los responsables sanitarios están alertando o prestando atención al factor de que la dieta sí es importante y que al fin y al cabo es más importante que el ejercicio. Los mensajes se han centrado en mantener un peso adecuado a través de contar las calorías, pero lo que es crucial es de dónde vienen esas calorías, y eso nosotros lo hemos estado hablando siempre. No son las calorías, usted no tiene que contar calorías, lo que tiene que ver es de dónde vienen esas calorías. Actos seguidos recuerdan que las últimas evidencias apuntan a que las ricas, las dietas ricas en azúcar y carbohidratos se relacionan con peores resultados de salud. Es el momento de acabar con el mito de la inactividad física y la obesidad. Subrayan la promoción por parte de famosos de bebidas azucaradas, la asociación de la comida basura y deporte debe terminar porque la legitimación con un halo de salud de productos nutricionalmente deficientes es engañosa y no es científica. Así que, fíjense ustedes cómo aquí están desenmascarando, número uno, los medios de comunicación, los científicos y los doctores que te ponen énfasis y te venden el asunto del ejercicio. No importa lo que tú comas, si tú haces ejercicio, el cuerpo lo va a quemar, el cuerpo lo va a desintoxicar y no vas a tener problemas y eso es un error. Y por eso es que tenemos una sociedad sumida en una cantidad de enfermedades que van cada día en aumento y es precisamente por la desinformación o la mala información. No se acaba de admitir que no es tanto cuántas calorías tú consumes y cuántas quemaste en el ejercicio. Mira, se trata de cuántas o de dónde vienen esas calorías. Esas calorías que vienen de grasa, esas calorías que vienen de la carne, llenas de colesterol, llenas de proteína, como hemos estado mencionando en este programa de hoy, tienen una serie de efectos en el organismo que de una forma u otra van a estar alterando las mejores intenciones que pueda tener su organismo de tener un metabolismo estable. Tenemos que ir a una breve pausa, pero no se retiren porque cuando regresemos vamos a hablar acerca de otro artículo sumamente interesante. ¡Gracias!